Hola Chicuelos, yo soy Francis Martorano y bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a este nuevo vlog de Conoce Galicia conmigo Hoy me dirijo a Lobbios, así que acompáñenme a este viaje Yo soy de las que le encanta viajar en carro porque me encanta ver el paisaje que hay en la carretera Yo no soy de las que se duerme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a nuestro destino, están haciendo 23 grados y hace un sol tremendo, así que acompáñenme a ver esta maravilla Estoy hablando con un nativo de la zona, con un indígena de la zona Ajá, cuéntame, ¿a dónde vamos? Voy a las pozas Las pozas de Córgada Fecha, ¿no? Es que se llama ¿Cuántas pozas son? 4 o 5 Son 4 o 5 Y la más bonita que me acabas de decir ahorita es la que queda ya arriba del todo Bueno, vamos a ver estas pozas qué tal son Porque yo nunca he venido El mar dorano haciendo escalada Lo que me espera Espero no me mate en una de esas montañas porque de verdad que vengo en short y el raspón que va a quedar va a ser bastante notorio No llevo ni un minuto caminando y ya estoy cansada ya Son 6 minutos para llegar a la primera poza, aunque bueno, me dicen que todas están juntas una detrás de otra, pero... ¡Ya estoy cansada! Hemos llegado ya a la primera poza, bueno, realmente es una de las que está bastante arriba porque abajo quedan como dos o tres Entonces estoy sudando del maratón que me acabo de meter, bueno, de la escalada que acabo de hacer Ya me voy a meter a bañar porque tengo calor ¡Cuidado! ¡Respeta! ¡La Rosalía! Estoy más blanca que mi traje de baño, de verdad, voy a ver si agarra un poquito de sol porque esta blancura, que va Esta agua no está tan fría como yo pensaba Ahora tengo que ponerme la toalla encima porque de loca no me traje bloqueador y yo soy con la piel súper sensible y bueno, ya me estoy quemando un poquito, ya me estoy poniendo rojita Entonces si no me pongo bloqueador, o sea, protector solar, ¡olvídate! Se me pone la piel rojita y parezco un camarón y no quiero eso Ahorita les voy a mostrar las otras pozas porque no solo está esta, esta fue la primera que vinimos porque bueno, es una de las más altas, de las que queda más arriba Entonces ahorita vamos a bajar a unas que también les van a gustar y se las voy a mostrar, ¿ok? Aunque bueno, para allá arriba también quedan otras, pero ya para allá arriba me da miedo subir Ustedes digan, ¿me subirían todo eso de piedra hasta allá arriba solo para ver una poza? La verdad que me da un poco de miedo porque honestamente no me ejercito mucho que se diga y no tengo muy buena condición física como para estar inventando Aparte que ya me tomé, ustedes saben, unas aguas mágicas en estos momentos, entonces, mi amor, uno se vuelve loco Justamente lo que no quería, ponerme como un camarón La Rosalía, la Rosalía, la Rosalía Esta es la tercera poza que es como especie de una cuevita Aún no me he metido a la cuevita porque me da un poquito de miedo, no sé Hay piedras que están resbaladizas y uno se resbala Bueno, ya me he matado como cuatro veces Voy a ver si me armo de valor y me meto a la cueva Venga Francis, que tú puedes He decidido que mejor no voy a la cueva porque se me puede caer el teléfono No es resistente al agua, entonces mejor se las enseño desde aquí Está bonita, está guay, me voy a meter yo pero sin el celular Así que nos vemos ahora Hasta los momentos esta ha sido la que más me ha gustado ¿Qué dicen ustedes? Déjenmelo en un comentario Cuál de las cosas que les he mostrado les gusta más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!